Esos tienen mucho, y como ahí hay mucha de la guerrilla antigua, hay que están trabajando con ellos, pues son los jefes también. En ese ejército hay policía, hay de toda clase ahí. Y la relación justamente con la policía, el ejército colombiano y entre los comandos fronterizos, ¿cómo es? La relación de ellos es no toparse, pero ni tampoco, si están por ejemplo, ya saben que están ahí tal parte, ya les dicen, bueno, hábranse que va a venir una comisión, van a hacer una requisa, todo eso va a ser un recorrido, quiten todo, porque ya están, ellos trabajan juntos. Por ejemplo, no les dicen, no les van a caer porque a ellos no que ya están con los mismos compañeros. Ganan el sueldo también ellos. La presencia del Estado Mayor Central allá de las FARC, que sigue en las armas, han topado varias veces, han habido combates, ¿no? Cuéntanos un poco si saben de eso. Pero para allá de la frontera, yo estoy, a través de la FARC no se han llegado, no se han llegado a, por la zona fronteriza todavía no se han llegado a tener un choque. Pero pues, pero ellos siempre, de que yo escuchaba, que ellos tenían un poco de, de que no les llegaran allá porque les da como miedo, porque dicen que con la FARC no quieren allá que llegaran. Porque ellos saben que de allá tienen todo el movimiento para acá. Sí, sí, será plomo, mejor dicho, ¿no? Porque ellos ahí en las veredas, como el río, está de San Miguel, que acá abajo que pega, San Miguel, San Luis, coge Dios Peña, Afilador, coge Las Brisas, de ahí coge vuelta la azul, la pedregosa, este, la caucasia, por orilla del río, y abajo, pues ya aparte, te llegué a Puerto Colombia, que hasta ahí yo he mirado y he escuchado que todo eso andan ellos. Si todo eso quedan en el río San Miguel, entonces todo eso tienen ellos sus, como les dijera yo, sus laboratorios de trabajar ellos, cristalizaderos que llevan ellos. Claro, los compradores de la coca vienen de Ecuador, me imagino, para sacar, ¿no? Vienen de ambos lados. Es que la coca directamente viene, hablándole, la coca viene de México, vienen los llevadores, ya ellos ya recogen. ¿De los compradores? Sí, los compradores, ya porque va con marca. ¿Con marca? ¿Y cómo así? No, de marca le pongan, pero va con marca, porque a Julano le entregan danza, a Julano le danza y ya, va con marca. Ajá. Pero son diferentes mafias, diferentes carteles. Exacto, diferentes carteles, diferentes. Por ejemplo, si a alguno le reciben para 2.000 kilos, a veces reciben delta para, como están, puede ir entregando. ¿En qué puerto sale entonces la coca, de esos paquetitos? ¿Sale de Esmeralda, sale de...? Este, de... Igual sea, la mayoría de la hecha por Ecuador, pues. ¿Tumaco? La mayoría de... sale por Ecuador. Claro. Claro, por la frontera cerca, y si, bueno. O hay aquí, la... la tomaco, y el dinero, y por ahí la malamérica por siempre. Porque los... Se sabe, en tal parte, tuvieron tantas toneladas. ¿Han sido capturados algunos de ellos o...? Capturados así, pues, que da mafia, que les quitan, porque ahí no, les capturan, nomás la carga. Claro, sí. Porque ellos tienen... Hasta tuvieron un cristalizadero que de acá la mandaban crua todavía a Manaví. Manaví, ah, sí, sí, en Ecuador, sí. Allá tuvieron, allá tuvieron un cristalizadero. ¿Hasta ahí él lo tenía? Hasta allá, avionetas, todo. Es como una novela, narco-novela, ¿no? Esto. Sinceramente, se ha explotado esa cosa, ¿no? Muy, muy interesante, pero muy preocupante también, ¿no? Pues, por lo muy humillativos, por lo muy humillativos, pues, muy humillativos. Sí. A ellos no lo... A nadie lo pueden ver que tenga la forma porque también lo van colectando también la plata. Cobran impuestos. Sí. ¿Cobran impuestos de quién? Por ejemplo, que coge harta coca, ya le van cobrando. ¿Del campesino? Claro, del campesino. Por ejemplo, usted le dice, tienes 20 kilos. En los 20 kilos, por ejemplo, ya le está el precio tanto, le bajan los 100, ya le están sacando 100 por kilo de impuesto. Entonces, es el impuesto que ellos le sacan. Y lo dicen clarito, es el impuesto para nosotros, porque para poderlo mantener y tanta cosa. Sí. Por ejemplo, tienen caída de un cargamento. No, ellos no pierden, sino el campesino que pierden. Porque ahí mismo, vuelta, se los bajan el precio con más cantidad. Claro. Hasta que recuperan. Ya. Cuando ese comando reúne a la gente en los caserillos, en los pueblos, ¿qué es lo que? ¿Hablan de la política algo? ¿O solamente de cobrar a la gente? Política, no se la conoce. No la conocen. Ellos, política, lo que hablan de es política pistolera, no más, porque dicen que en medio esté torcido, eso ya no vuelve más, no baja. Esa es la política de ellos, pero es pura humillación, no más. Ah, de veras. Sí, es pura humillación. Si ya ven que ya entran a una casa, ellos no entran, se pueden ir ni saludándose, sino que es de alguna lo que van. Ah, muy bien. Bueno, le agradezco muchísimo, con testigos de la población civil allá en el sur del país, en el departamento de Putumayo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y por obvias razones no publicamos ni nombre ni la cara, justamente por eso, pero aquí en esta zona, ¿ustedes se sienten seguros? Sí, claro. Estoy bien, con todos mis compañeros acá, pues, con varios compañeros que a uno lo tratan como una familia, porque lo respetan también, mi respeto. No están viendo a la que sea joven, y por la edad que tengo, todo me tratan bien. Uno, pues, viene, pues, por ejemplo, yo vengo, pues, de parte de que así andaba harto, porque también tuve en Tomaco, tuve por ahí todas las partes, entonces uno sabe de que todas las cosas son así, entonces, pues, uno sale a trabajar donde lo consideren mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Samuel.